Sé que no he ido a muchas fiestas que me han invitado por quedarme con ellos. Sé que no he ido a muchas fincas porque tengo dos perros y me dicen no, pero ¿a qué vas a llevar los dos perros? ¿Quién los va a cuidar? Y allá que estén orinando y eso, he preferido quedarme con ellos. Sé que he cancelado viajes a países, al exterior y a lugares donde quisiera ir, pero he preferido quedarme con ellos porque solo me dan un permiso por perro y no puedo viajar con los dos. Sé que no he salido con muchachas muy bonitas, pero que veo que no quieren a los perros o no las ha traído a mi casa porque sé que no es de agrado para ellos la mascota. Realmente me importa más el 99% mis perros que las personas. Los que me han entendido son los que siguen a mi lado. Y muchos amigos que se han desaparecido es porque no merecen estar a mi lado o son personas que realmente no han tenido o no entienden lo que es realmente amar a una mascota. Muchas personas no entenderán y dirán, ¿por qué aman tanto a su perro? ¿Por qué aman tanto a su mascota? Que prefieren perderse viajes, que prefieren perderse fiestas, que prefieren perderse salidas, que prefieren estar con ellos que con muchos amigos más. Y esa es la realidad de nosotros, que llegamos a conocer a un ser hermoso, humilde y fiel y leal como ellos solos. Que ha hablado de esto muchas veces y pocos seres son tan bondadosos, tan bellos y dan la vida por ti como estos que están aquí. Por eso yo los amo y los quiero tanto. Y sé que mucha gente le ha pasado esto mismo y se han perdido de fiestas, de viajes, por estar con su mascota y más si viven solos con ellos. Los que pocos me entenderán y comprenderán que estoy diciendo esto es porque mucha gente ya lo ve a uno como amargado. Mucha gente ya le dice a uno, ah no, pero esto ya no sale. Y la respuesta de uno hay veces sin uno quererla decir es las mascotas. Ah no, es que usted prefiere quedarse en su casa con sus perros. Y la realidad es esa. Que hay veces uno prefiere no ir. ¿Cómo va a ir uno, dos o tres días a una finca donde uno no puede llevar a sus perros? Y si uno vive solo, ¿con quién lo va a dejar? Y se va uno un día y está preocupado. O se iría uno por la mañana y regresarse por la noche. Entonces realmente eso es lo que pasa. Que las personas que no quieren o han tenido mascotas pero no aman realmente a su mascota no les va a suceder esto, pero a nosotros sí. Y le damos prioridad a nuestras mascotas que a personas, que a viajes o que a fiestas. Porque ellos realmente se ganan nuestro corazón y forman parte de nuestra familia. Y para nosotros es un placer, un regalo de Dios, algo hermoso, una energía divina tenerlos a ellos al lado. Y hay veces yo he dicho y lo he pensado, que los perros no merecen al ser humano. Puede sonar un poco tosco o un poco feo. Pero si ven lo que ellos hacen por la humanidad, si ves cómo salvan vidas, cómo rescatan gente de terremotos, cómo cuando una persona entra e intrusa a tu casa ellos dan la vida por ti, cómo te defienden, cómo ponen a ti, te quieren más a ti que a ellos mismos. Entonces, ¿cómo no los voy a querer? Gracias. Ya mi amor, vamos, 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 Coco.